¡Suscríbete al canal! Es necesario que estemos rebeldes, ante estas realidades que están afectando el desarrollo humano, porque el deporte es fundamental para el desarrollo humano, es necesario que la rebeldía del venezolano, del arensa en este caso, esté presente. Ahí ven nuestro número y nuestro correo electrónico. Yo los invito a que denuncien. Pueden enviar fotos, pueden enviar videos de irregularidades, de la basura, no recogen la basura, que tiene que pagarle al hombre que va a recoger, que tiene que contratar usted un camión. Traiga esa denuncia para acá, que la vamos a sacar y la vamos a denunciar con contundencia. Y, lógicamente, la guillotina se quiere convertir en eso, en un brazo ejecutor. Allí estuvimos en la ruega, atendiendo a la gente en la ruega. La ruega no nos llamó, allí estuvimos. Y ustedes pudieron ver ese desastre con las cosas colapsadas. Pero, en esta parte queremos hablar de la estafa, Wilmer y Eli. Hubo una estafa allí, hay un detenido. Cuéntanos más profundamente. Ya el pueblo lo conoce, estuvo en los medios. Pero, hoy vamos a escudriñarlo. Ok. Para el mes de noviembre, se reventó un caso, por decirlo así, en el domo olivariano, en el cual casi aproximadamente entre 25 familias fueron estafadas por un stop que venía de República Dominicana, en el cual buscando talentos de jóvenes acá, presuntamente, acá en lo que es la parte de, en Lara, por decirlo así. Ya que el problema viene de Varina, Puerto La Cruz y también Yaracuy. Bueno, este personaje tenía cuatro meses instalado en el domo olivariano. Realmente, ese día que se reventó el problema, los padres se dan cuenta que el hombre no tenía antecedentes en cuanto a esto. Y esto llevó a la problemática que los padres buscaron una manera de solventar el problema, ya que le habían dado dinero continuamente. Hay padres que tuvieron que vender sus casas para poder costear los gastos, ya que este señor cobraba entre 10, 10 mil y 12 mil bolívares por darle entrenamiento a esos muchachos. Se metió como 600 millones, ¿no? Lo que él pudo agarrar, esa parte de la estafa, se quedó con 600 millones de bolívares, lo cual una madre en Yaracuy también tuvo que vender su casa quedando en la calle. Un padre que vivió aquí en Estado Lara vendió también el carro, ¿verdad? Viendo el sueño que los muchachos van a tener en las grandes ligas. Resulta, bueno, que al final se dan cuenta, capturan al hombre, cae en manos de la investigación en este caso. Vemos que aquí salió en el periódico, ¿verdad? Sale en el periódico estafador de sueños. Y fueron un total de casi 25 muchachos, el cual también él, por parte de él, le aconsejó a los padres que los retiraran de sus estudios. Los padres también perdieron el año. Incluso allí había prácticas que él hacía con los muchachos menores de edad, el cual también el caso pasó a la logna, donde bebían y hacían orgías en cuanto a ver pornografía y ciertas cosas allí. Entonces vemos que en esta semana, el 4 de febrero, sale en uno de los medios de comunicación impresos, Fundela en el ojo del huracán. Esto es debido a que el caso no se ha llevado como es y no le quieren dar, o están corriendo la rueda, como se dice, para que el caso no salga a la luz, ya que el presidente Fundela dice que él no firmó nada y que no autorizó la estadía de ese estafador allí. Pero él, en la PTJ, según el comisario Juan Carmona, dice que en lo que él comentó cuando le estaban haciendo el interrogatorio, él dice que pudo conocer, que el sujeto mostró un documento emitido por la Fundación del Deporte de Estado Lara, en la cual le daban autorización para pernotar en el domo bolivariano. Y esto es grave, porque lo que quieren es ocultar y tratar de tapar esto y que no dañe la imagen del gobierno regional y los que están allí. Quiere decir que hay complicidad de parte del presidente Fundela, tiene conocimiento el gobernador, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, buscan al chinito de Recadi para que paguen los platos rotos. Es así. Exacto, es así, porque incluso allí vemos que en el periódico que salió la última parte de esta semana, el periodista le hace también una entrevista al coordinador de un bolivariano, el cual él siente que está siendo acosado, ya que en esta manera, creo que es como estuve yo conversando con él, yo conversé con él y le dije que la soga iba a reventar por lo más delgado, porque siempre pasa esto es parcero. Ahora bien, hay estafas con respecto a este caso, ¿verdad?, del domo bolivariano, pero hay otras cosas más, alquileres, tú comentaste hace rato los alquileres. Cuéntanos, profundizanos eso, porque los lareses tienen que saber qué está pasando con otras instalaciones y qué negocio están haciendo con ellas. Bueno, fíjate, nosotros tenemos acá, voy a resaltar esta, ya que cuando en el domo bolivariano se hacen eventos cristianos, eventos deportivos, en el cual ellos cobran una cantidad por el uso de los días que van a estar el evento allí. Bueno, pero ellos se hacen la tarea de cobrarle a los vendedores, en el caso de la parte de los que están afuera, que es los trabajadores de comidas rápidas, bueno, ellos les cobran a ellos de 100 a 200 bolívares diarios, que ellos dicen que ese dinero se le va a inyectar a la parte de lo que es alumbrado, a las verdes donde yo estoy, lo cual ha sido falso, ya que este es el 2012, vamos para el 2013 y no se ha hecho nada. Lo que sí vemos acá, que se ha estado cobrando unas cantidades entre 10 mil y 15 mil bolívares a esas personas, ¿y ese dinero para dónde va? A los que alquilan el... A las personas que van a vender sus productos, a ofrecer la parte comercial afuera. Independiente. ¿Con quién negocian eso? Ellos lo hacen con el coordinador de instalaciones deportivas, el cual está bajo el mando del presidente de Fundela. Acá está el ticket o la autorización que le dan a ellos para que pernoten allí. Pero vemos que también tenemos la firma, la del listado de cada trabajador que hacen, vienen allí y venden allí afuera y le van cobrando. Aquí ponen su número telefónico, la cantidad que dan, y este dinero no pasa por la parte administrativa ni por la contraria de la fundación. O sea, que esta es una caja chica del gobernador. O sea, como tengo entendido, ya tiene varias cajas chicas. Tiene Hidrolara, tiene Fundela. Y bueno, yo creo que el Consejo Legislativo tiene que profundizar esta investigación. Porque aquí no solamente involucrado este que cayó, el único que cayó el proceso es este, sino que el presidente de Fundela debe tener responsabilidades sobre estos casos. Exacto. Fíjate, Andy, aquí tenemos ya un oficio que el sindicato le envió a Luis Jonas Reyes como presidente del Consejo Legislativo y a otros miembros más, una comisión que están investigando eso. Allí le pasamos bien detallado el informe, la situación, punto por punto, la cual ya ellos están dándole cedida a esto. Porque incluso hay unos directores, directores, que están ganando hasta tres sueldos como entrenadores, como directores y como atletas, las cuales son una suma que rebasan lo que la ley dice en cuanto a monumentos. Quiere decir que para esto si hay dinero, para los trabajadores no hay dinero, para los directivos, estos tracaleros que son entrenadores, son atletas y de paso alquilan el espacio. Y alquilan las instalaciones y se benefician de las instalaciones, lo cual está afectando mucho la parte emocional de los atletas. Bueno, estamos llegando al final. Te quedan, te vamos a dar un minuto para que me hable del transporte. Y no se nos escapé. Sí, fíjate, el transporte y el domo bolivariano también se hicieron unas reparaciones, las cuales fueron falsas, porque nosotros chequeamos esas reparaciones. Aquí tenemos las pruebas. También tenemos el caso del transporte, en el cual se le inyectaron una cantidad de dinero. Aquí está la foto de que tuvo el gobernador, con el presidente Fundela, la cual vemos que toda la flota de los 35 flotes, autobuses y todo lo que es transporte, solamente están funcionando 7. Y también tenemos por acá, todos los oficios que nosotros le hemos enviado al gobernador del estado Lara, haciéndole referencia y eco de la problemática que está pasando la fundación, incluso a Eri Valle. Cuando yo le dije a Eri Valle que la fundación está cobrando el 5%, el 10%, el 15% de los proveedores, y no sabemos para qué, él dijo que eso no era el problema del sindicato, que el sindicato solamente tiene que haber creado de los problemas laborales y no de problemas administrativos. No es su competencia, dijo. Que no era mi competencia. Esa es su respuesta. Esa es su respuesta. Bueno, el programa pudo ser mucho más, nada de más tiempo, pero bueno, suficiente elemento para tener tomado una decisión. En manos está del consuelo en activo de esta investigación, y esperemos entonces que se tome una medida drástica ante estos hechos de corrupción, ineficiencia y malversación de fondos. Nosotros hemos llegado al final. Agradecemos tanto a Winner Pérez, secretario general del sindicato de deporte, como a Elis Montero, secretario de asuntos legales de este mismo sindicato, y a ustedes por sintonizar su programa de la guillotina. Y nos vemos en otro programa. ¡Gracias!